Facebook TV Recordemos de que ayer hubo una audiencia cautelar donde el fiscal le estaba pidiendo de que 18 jóvenes que eran alucinados de pertenecer a las pandillas sean enviados a la garza de espejos. El juez determinó la detención de 9 de ellos en el penal de Palmasola. De esta manera se está viendo que las autoridades empiezan ya una lucha en contra... ...empiezan ya una lucha en contra de las pandillas. Facebook TV Momentos fluegos en el programa. Perdón, un ratito, ¿a quién le pidió permiso usted para poder sacar a bailar a la señorita? Ah, nadie... O sea, perdón. ¿Usted cree que esto es un boliche donde usted va a venir? ¿Va a bailar? ¿Va a hacer lo que le da la gana sin pedir permiso a nadie? ¿Ah? Pero bien. ¡Bien! ¡Basta! Perdón. Por eso ya nadie me respeta y nadie... Y todos hacen lo que quieren acá.